Ay, 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 ay! Nakamasuelis, Nakamasuelis, Nakamasuelis! A ver, escuchad, Nakamasilis, ya lo sé, quinto, ¿cuándo sale el capítulo? Que si no tengo nada pa' hostearme, yo iba a hostearme con la figura de Rayleigh, pero es pa' vosotras, así que no puedo. La semana pasada, arrestaron a uno de los principales filtradores de todo el percal de One Piece. Anunciaron como que eso solo iba a afectar a los spoilers, que el capítulo no se iba a ver afectado. capítulo no se ve afectado, lo tenemos nuestros juguetes de One Piece y tenemos por otro lado que no hay spoilers y de hecho bueno yo he notado todo muy tranquilito, ha habido 3-4 personas que me han dicho que se viene todo muy loco y ya, pero no he visto nada de peligro ni nada por ahí, y que pasa no hay retraso, no hay retraso, Tito Quinto suele hacer el directito a las 5 de la tarde como siempre, ha tenido que retrasarlo una horita y todavía no hay noticias del capítulo están esperando a tener las imágenes en buena calidad o sea, el capítulo ya está como quien dice horneado y perfectamente fabricado traducido y todo preparado para que en cuanto toco to capítulo, en buena calidad 3 horas después ¡Aaah! ¡Lo tenemos! ¡Tacamos! ¡Lo tenemos! El capítulo se llama Te he estado buscando, ¿vale? Es que no te hemos estado buscando ¿Te hemos estado buscando? Serían Dorri Broggy, pero este he estado buscando Mini Historia, que es un pedido de portada Vozca Petición de portada Beppo vigila a Lou y a un tigre nevado mientras toman una siesta Espectacular Vale Curiosa Mini Historia, teniendo en cuenta que Lou ahora mismo está al borde de la muerte Curioso cuanto menos, pero bueno, me sirve, vale Hemos estado dos horas y media esperando para bajar ahora mismo la puta página Estoy... Creo que pocas... En pocos capítulos he estado tan nervioso, eh Os lo juro, eh ¡Vamos a ello! ¡Ay! ¡Oh! ¡No están Dorri Broggy! ¡Están los putos piratas gigantes! ¡Oimokashi! ¿Qué es eso? ¡Oimokashi! ¿Qué es eso? Unos tipos enormes desatan el caos Capitán de los piratas Kyohei Akan Oni... Los piratas Kyohei son los piratas gigantes Entiendo Aka Oni no Broggy Alias El demonio Broggy ¿Vale? Y Capitán de los piratas gigantes Aka Oni no Dorri Eh... Dorri El demonio El demonio Dorri Dirijan a los guerreros a ambos flancos Y destruyan los barcos Tengan cuidado con los cañones ¡Ojo, eh! Buena estrategia esta, eh ¡Bien, Capitán! ¡Wajajajaja! Piratas Kyohei Kashi Piratas Kyohei Oimo Míralos Los de Etnias Lobby Los dos gigantes de Etnias Lobby Que estaban ahí engañados ¡Hagámoslo, cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, mira ¡Ule, ule, 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 ule! ¡Ihh! ¡Ihh! ¿Qué hace aquí Asterix? ¿Qué hace aquí Asterix? ¿De dónde han salido? Son los legendarios Piratas Kyohei Estamos ante Aka No Aka Oni No Dorri ¡Ah, vale! Aka y Au Vale, vale, vale Aka es rojo Ogro rojo Y El demonio Au azul Frente a nosotros Podemos confirmar ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Podemos confirmar Los piratas Kyohei Han desembarcado Disparen a los gigantes Y a los gigantes Se la pela A los gigantes Les da igual Porque son gigantes Van chetaos Van chetaos Que no te enteras ¿Qué, qué chetaos? Dorri y Brogy, tío Qué ilusión Dorri y Brogy Todos a bordo Los putos piratas gigantes, tío O sea, además Es que se les ve disfrutones ¿Eh? Se les ve en plan De vamos aquí A echarnos unas risas ¿Sabes? ¡Oh! Qué leyendas Frente a nosotros Podemos confirmar Que los piratas Kyohei Han desembarcado Disparen a los gigantes Es que Y se la pela, tío Mira, mira Es que Da a gigante Por barco de la marina, tío Bastercol Toma Bastercol La Bastercol Les ha caído A los marines Míralos Aquí Estos se van a dar cuenta Mira, mira Son ¡Ah! ¡Sí! Se han dado cuenta Se han dado cuenta Encima se han dado cuenta Usopp Encima Usopp Justo se ha dado cuenta ¡Mis maestros! Se viene chetamiento De Usopp En Elbaf Por si había dudas Se viene chetamiento De Usopp En Elbaf Mis maestros Y está llorando ¿Por qué están aquí? Oimo Y Kashi También están con ellos Ah, los de Los de Nislu Y me pregunto Si ellos dos fueron a sacarlos De Little Garden Maestro Brogy Maestro Dory Oimo Kashi Ay, mira que mono chopper Oimo Kashi Es cierto Ellos se marcharon a Elbaf Pensaba que no vería A mis maestros Nunca más Sus senpai Sus Sensei Yo que sé Cómo se dirá en japonés Pero sus putos maestros Nakamas Esto es cine Esto es Esto ya Esto ya Solamente ver a Usopp Reaccionando a esto Ya Ya vale Ya vale Uy, explicación A ver Pequeño recordatorio Sobre quiénes son Los piratas Kyohei Por si no os acordáis Seguro que no os acordáis ¿Verdad? ¿Quiénes son estos? Hace mucho tiempo El mundo temía A los piratas Kyohei Los cuales se disolvieron Debido a una confrontación Entre los dos capitanes Dory y Brogy Cuando Luffy y los demás Los conocieron Su conflicto Databa de hace 100 años Después de eso Se encontraron Con sus subordinados Oimo y Kashi Con quienes Entablaron una amistad ¿Os da cuenta de que Luffy Va haciendo que se reúna La gente que está Enemistada entre sí En Arabasta Koza y Bibi En Zou Inuarashi Nekomamushi En Elbaf O Little Garden Dory y Brogy ¿Os dais cuenta, no? De que Cositas De cómo van Ahí haciéndose alianza Y Haciendo amistad Entre la gente Bueno, más que amistad Entre la gente Reconciliando a gente Que históricamente Son grandes amigos Aquí está Edison Están atacando a la marina Ya veo Entonces los conocen Uas, es que Qué legendario Qué legendario, bro Que están Dory y Brogy Bueno, están los piratas Supongo que se enteraron De lo que estaba sucediendo Y por eso vinieron Eh, ¿cómo se enteran? Ya, ¿cómo coño se enteran? ¿Cómo coño se enteran? Un ataque donde el gobierno Está involucrado Es normal que aparezcan Las noticias Seguramente el artículo Está escrito a favor del gobierno ¿Quieres decir que escribieron Que este es un gran incidente? Ahora lo entiendo Pero ya lo han escrito O sea, tan rápido lo han escrito Mientras está pasando Igual hay alguna noticia Que no hemos visto todavía nosotros Que Morgans Se adelantó un poquito Entonces Ellos no han venido Para iniciar una guerra Lo han hecho para ayudarnos a escapar Debemos darnos prisa Qué leyendas Es que, uff Qué bonito Me están dando unas vibes Nostálgicas De Little Garden Ah, mira Aquí viene Aquí viene el pedido de Globo Aquí viene el Susan Shani Gacha Nami-san Soy yo ¿Por dónde vienen? Brook Estamos cerca Estamos cerca En plan de que Vamos a pasar a toda hostia No hay frenos Así que ya podéis subiros En cuanto nos veáis Porque no podemos parar Llegaremos Está tomándose una puta taza de té Llegaremos pronto Haz algo para detener el barco Si caemos de la isla Chocaremos contra la barrera Y será nuestro fin Hola, soy yo Lilith Escuchen Sucede que el cabrón Del hueso Se le ocurrió algo Cine 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 puro Mira a Jinbe ¿Qué coño está haciendo Jinbe? Vaya que son escandalosos Tenemos que estar listos Para huir de en cualquier momento Ahora no es momento Para pelear Zoro He visto Hay una espada Y una mano Eeeh Ule, ule, ule Choque metálico Mírame Chiguido Vale Parece que están bastante Chill La verdad Vaya si eres rudo Pero sabes Tengo prisa Eso debería decirle el ganador Roronoa Es más Ahora mismo Te has convertido en un obstáculo Para que tus nakamas puedan irse Me equivoco Uy va Zoro siendo un obstáculo A ver si aparece Jinbe Quiero decir Entre Jinbe y Zoro bro Entre Jinbe y Zoro Vuelven al puto Luchi Un gatito minusválido No me jodas Mira que cabrón Como se ríe el hijoputa Tus nakamas son un grupo de idiotas Que no son capaces de irse Sin dejar atrás a alguno de ellos Mientras estés aquí Tus nakamas no podrán hacer nada Vale Está en lo cierto Deja de hablar Como si controlases el tiempo Que le resta a nuestra pelea Rob Luchi Espérate 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 A ver si Zoro Va a estar jugando con Luchi Esto es un rayo de Kizaru Ah vale Es un pacifista Vale 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 Es un pacifista atacando Un Mark III Atacando a Vale vale Me he rayado Creía que era un barco Que estaba disparando Me he venido demasiado arriba ahí Informe de daño a los barcos Han sido hundidos 30 barcos Entre pequeños y medianos Las bajas siguen aumentando Están follándose A la marina Chaval Tiene que haber un giro muy loco Pero ahora mismo Están Los pacifistas Los gigantes Los mugiwaras A favor nuestro Y los punks Los vega punks Que algo podrán aportar Que los barcos pequeños y medianos Se retiren Abran paso solo a los acorazados Roden las costas Ahora aquí El complejo de pulgar Aportando Boom 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 Si Como ordene Vicealmirante Red King Es lamentable Pero Pero que Tendremos que atacar A nuestras propias fuerzas militares Ah vale A los pacifistas Tendremos que atacar A nuestras propias fuerzas militares El pobre Mark III Aquí reventado Oye Bonnie Vale Que tenemos por aquí Mira Nika Vale Situación Esta situación es importante Está aquí Vegapunk moribundo Que me hace bastante gracia Con la lengua afuera La verdad Está como Me he muerto Está Saturnino Está Sanji Aquí Protegiendo un poquito A Bonnie Fíjate Sanji frente a Saturnino Bueno Y está aquí Luffy también O sea que decir Debería haber seguridad Los tambores de la liberación sonando Hostia Pedazo página Doble Triple Cuádruple Que hay ahí abajo La madre que me parió Ay mira que guay El Luffy dibujo Me gusta un montón Mira Luffy ¿Por qué estás llorando? Ah te he estado buscando el título Idiota Lloro porque te he estado buscando Que guay Vamos a ello Pero Si hemos estado juntos Desde que llegamos Si pero no sabía que tú eras Nika Nika ¿Qué es eso? Que magia tiene eso Que magia tiene Que no sepa lo que es Por cierto Vi tu golpe de hace un momento Quisiste darle un puñetazo de goma Como si fuera yo Así que te mostraré Cómo se hace Pateale Estoy sintiendo unas vibes Porque estoy viendo Como a la izquierda Con la vista ahí Periférica El rabillo del ojo Estoy viendo Un dibujo grande Me da a mí Que Luffy le va a calzar Un hostión Pateale el trasero A ese tipo Que hirió a Vegapunk Debemos irnos de la isla Ay mon Que mona Bonnie Ustedes estúpidos Insectos Deben morir No lo haremos Ahora fíjate bien Bonnie Mira 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 Así es como se dispara Un ataque como este Mira 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 Y aquí Un zumbido Hostia O sea Es con lo que literalmente Yo creo que es con lo que literalmente Ha reventado la cabeza Al marine este Que Los que no pueden mirar Sabéis Que superiores a Contralmirantes Si pueden E inferiores No es como un super Haki del rey Le ha golpeado Te lastimaste a mi amigo Gomu Gomu No Don Gatoringo Mira mira Ole Ole Vale Si 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 Y Oy 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 Hostiones de Nika Por todos los lados Y si si O sea Luffy A distancia Ha recibido hostia Esto es raro Esto no creo que sea Haki Esto no creo que sea Haki del rey Porque esto a Luffy No le debería de afectar Si fuera Haki Esto es algo raro de Saturnino Esto es algo raro Con lo que ha reventado la cabeza A varios marines Ahora Podemos ver Si mi teoría es cierta o no Recordáis Tengo una teoría Que dice Saturnino puede regenerarse Pero no puede ser No puede regenerarse De los ataques Que sean de Luffy Vale Saturnino aquí ha cobrado Ha cobrado bien además Ay Mis niñas Mira Bonnie Que guapa Que Le abrazo La mato Brazos Me la como Que mona Kuma Que está aquí así callado Pero Kuma Está procesando Y aquí está El pobre Vegapunk Moribundo Sonriendo No va a morir Vegapunk Estoy seguro de que no va a morir Pero sería un drama Bueno Que muriera Porque habría muerto Viendo a Nika Viendo a Tal Un cierre un poco dramático Por nuestra parte Para Elbaf O sea Para Elbaf A ver A ver Ahora que hace A ver Ahora que hace Sigue reventándole Bueno No sigue reventando Bueno Sí Lo ha mandado Tomado por culo Vamos Y mira aquí El Luffy Todo chill Descojonándose El puto Luffy Aquí Super chill Riendose Que guay Que poder más bonito El puto YR5 El puto Modo Nika Es precioso O sea Tiene unas cosas Más bonitas Este modo Aprovechemos para huir Bonnie Podremos usar Las hover Para volar Y así salir de aquí Que son las hover Supongo que serán Como los proyectiles Estos Ah bueno Las zapas Igual las botas Vamos Vegapunk Uyuyuy Uyuyuy A ver Uyuyuy Aquí tiene peor cara ya Aquí Vegapunk Ya tiene peor cara Adelante ese Bonnie Por mis conocimientos En medicina Sé que Si me mueven Ahora mismo Podría morir A no ser que de repente Luffy Tenga el poder Como Naruto Con el chakra De Hagoromo Tocar a alguien Y mega curarse A no ser que tenga eso Esto Promete malo A no ser que aparezca Ahora por la gracia de dios Un Trafalgar Low O que Acabe todo el desastre Vegapunk se quede aquí Y de repente aparezcan Caesar Clown Y Yutz Más adelante Y les curen Hostia Este va para Sanji Este va para Sanji Mira Aquí no está Sanji Aquí no está Sanji Kizaru va para Sanji Morirás incluso Si te quedas ahí Está llorando Kizaru tiene un píxel De lágrima Justo donde tengo Lo tiene Ole la polla Gorda Y rizada De Sanji Que mal Ha envejecido La tier list Que hice Hace dos días Con vosotros Dije Sanji Bueno Sanji Bien Pero tampoco mucho Porque si Ha desviado un ataque De Saturnino Y tal Pero es lo único Que ha hecho en todo De head Aquí remontando puntos Para Sanji Ole Ole Los huevos De Sanji Wow Ha podido contener Un rayo láser El amor es más fuerte El amor es más fuerte Que la luz El amor es más fuerte Que la luz Hostia La ceja de Sanji Está del revés Si así funcionaran Las cosas Entonces no necesitaríamos La física Pero me Me flipa la cara De Kizaru Me flipa la cara De Kizaru Frankie flipándolo Ha podido Contenerlo Si Literalmente Lo ha frenado Lo ha frenado Haki Y tecnología Germa Tío Y que seguramente Kizaru No haya disparado Su rayo más fuerte Vamos Mira Frankie Está volando Tío Es el puto Iron Man Ahora mismo Hacia la costa Noreste Mi reputación Está en juego Que va Que va a decir Que va a decir Ahora mismo Kizaru Así que No puedo Hostia Luffy Pero bueno Luffy Que haces aquí Compañero Y Sanji Encendiéndose El cigarrito Así que no puedo Irme de aquí Sin sus cabezas Luffy se ríe Y Sanji Le dice ¿Quieres que te escriba Una nota de despedida? Este capítulo Es demasiado gostoso Gostoso Esto que es? Vaya Vaya Lo que ha caído Por acá Es el Gorosei Que es este? Que es esto? Esta es Katarina de Bon Katarina de Bon Puede hacer Quien le salga De la polla Que sea O sea Puede Lo he dicho como el culo Puede imitar a quien sea O sea Hostia Estaba en Augur Aquí atrás Estaba en Augur Aquí atrás también Que fuerte Escuchadme Nakamas Escuchadme Bueno A quien sea igual No Entiendo que será Quien pueda tocar O lo que sea No lo sé Saturnino Vale Katarina Toca Saturnino Van a Augur lo teletransporta A su puta casa Amarilloa Y Katarina se convierte En Saturnino Y empieza a dar órdenes Imagínate Imagínate No lo creo Porque No creo que sea tan fácil Mandar a Saturnino a volar Sabes? No lo creo Nunca había oído Que un Gorosei Bajara al mundo inferior Esto me parece una locura Nakamas O sea Lo que estamos viendo Ahora mismo aquí Me parece una locura Sinceramente Una locura muy loca Le ha tocado Le ha tocado Le ha tocado Como sea Gracias por la ayuda Bueno Misión cumplida Ha venido Hoy va la hostia puta De mi madre En bolas Virgen santa Ha venido a tocarle Y ya Se van a pirar ahora ¿Qué hacen ustedes aquí? Pirata de Kurohige Capitán del tercer barco Van Augur Fruta de la teletransportación Piratas de Kurohige Correcto Hendo Plus Muchas gracias por tu suscripción Guapo Katarina de Bon Jamás pensé Que prisioneros Del nivel 6 Se unieran a la tripulación De alguien Titz es alguien Especial Estos han visto algo En Kurohige Cuando estuvo en Impel Down Vio algo Vio algo en Kurohige O sea Kurohige enseñó algo a estos Para que les convencieran De que se unieran Igual que su linaje Es un puto bukaner Es que es un puto bukaner No me aburriré de decirlo Kurohige es un puto bukaner Bueno Un linaje Igual linaje Igual viene con experimento También No creo que se revele nada En este capítulo Esas cosas odas Son de dar las 50 gotas Y ya no se acaba de dar La gota de este capítulo Igual que su linaje Vaya ¿Ya lo sabías? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Ustedes hacen movimientos Muy extraños No creo que se lo den Lo diga ¿No? El mundo Tan pancho El mundo Literalmente Es como Esta es la Big Mom De la tripulación de Rocks Tío O sea A lo que Los piratas Rocks Era Big Mom La puta Katarina de Bond Es la Big Mom De De Kurohige Vanagur Cada vez me da más hype Este hombre cada vez Me llena mucho más de hype Mira 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 como le mira Así como desafiante Y super chill Saturnino va por ellos Y Ale Hasta luego Mare Carmen Acaba de tocar a uno del Gorosei O sea ahora mismo Katarina puede convertirse En Saturnino O lo lo Esto o sea Este momentito de mierda Este momentito de mierda Nakamas Acaba de girar Toda la trama de One Piece En torno a Kurohige O sea ahora mismo El objetivo Lo han dicho El objetivo es el mundo ¿Vale? El objetivo de la tripulación De Kurohige es el mundo Ahora mismo Katarina de Bond Puede convertirse En una persona Que tiene el mundo En su mano O sea El paso Que acaban de dar Ahora mismo Los piratas de Kurohige Es increíble Se ha quedado rayado ¿Eh? ¡Uay! Yo no me esperaba eso ¿Eh? Vamos a seguir Con la fite O sea con la fite Con Con Banagur Y con Y con Katarina de Bond Yo creía que se iban a pirar Y no Bueno Nos vamos No puedes movernos más lejos Seguimos en la isla Aún sigo entrenando ¡Ey! ¿Caribú? El hombre que tenía que informar Era Kurohige Esperen un momento por favor Nunca esperé encontrarlos En un sitio como este Otogo eh Banagur Mikazuki Gari Katarina de Bond Soy el pirata Caribú Los he estado buscando Admiraba tanto A ese sujeto Que salía inspirado Al mar Que salía al mar Inspirado en él Mi sueño es convertirme En un subordinado De Kurohige Titsama Por favor Déjenme conocerlo Lo siento Pero yo no creo Que Caribú Quiera informar a Kurohige Sino espiarlo Para informar A otra persona Eso sería muy god ¿Eh? Eso sería muy god ¿Eh? Pero sí, sí Es el puto Bartolomeo De Kurohige ¿Eh? Yo creo que puede tirar más por allí ¿Eh? Todo se ha dicho Todo apuntaba a esto A que los piratas de Kurohige Que eran Eran estos dos Porque recordemos Que hace no mucho Vimos la movida de Garp Que es actualmente ahora El día anterior Creo ayer Y estaban ahí Muchos Había mucha gente ahí Abalopizarro Estaba Vasco Shot Estaba Jesus Vargas No lo sé Pero había unos cuantos El Shiryu de la lluvia Y estos no estaban Entonces la apuesta Eran estos La Fite También era apuesta De hecho A ver Lo más probable Es que la Fite Este en el barco Lo mismo es que Ese barco que han atracado Haya gente protegiendo ese barco Pueden ser la Fite Incluso el propio Kurohige Si te descuidas también El lunes aquí Con creadores de contenido Hablando del capítulo Os espero a todos Nakamas Quiero que el lunes Sea una fiesta El directo Quiero que el lunes Sea una salvajada Una locura Intentaré traer a Dos o tres streamers O youtubers De One Piece Para hablar Y el lunes aquí A las 8 de la tarde O 9 Ya lo iremos viendo Tenéis cita En el canal de Tito V ¿Vale? Hasta aquí llega Esta reacción Este capitulazo Que locura Ha sido una locura Muchas gracias Una vez más Por haber estado aquí Con todos ustedes Nos vemos pronto Con mucho más contenido Nakamas Os quiero un montón Chao, chao